Hoy vamos a hacer panquete de limón y los ingredientes son una y media taza de harina, vainilla, una taza y media de azúcar, ralladura y jugo de un limón, polvo para hornear, huevos y mantequilla. Empezamos con la mantequilla a temperatura ambiente. Junto con el azúcar la vamos a mezclar muy bien. Recuerden que los ingredientes se los dejo abajo en la cajita de información. Bueno, ya que tengamos ahí mezclado la mantequilla y el azúcar empezamos a agregar los huevos. Yo puse dos primero y mezclé muy bien. Y luego agregué los otros dos y mezclé muy bien. Bueno, ya que tengamos nuestra mezcla vamos a agregar el resto de los ingredientes, el polvo para hornear, la vainilla y la ralladura de limón junto con su jugo. Mezclamos bien, 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 bien. Ya por último agregamos la harina a nuestra mezcla, la incorporamos muy muy bien y listo. Una vez ya que tengan su mezcla vamos a tomar el refractario y lo vamos a engrasar. Yo aquí utilicé lo que quedó en el papelito de la mantequilla. Si ustedes quieren pueden enharinarlo, yo lo dejé así, no le pasó absolutamente nada. Y pues agregamos nuestra mezcla al refractario. Ya que lo hayamos vertido todo, nada más le damos unos golpecitos para que no se hagan burbujitas. Y lo metemos al horno durante 45 minutos o hasta que el cuchillo salga limpio. Y listo, así queda nuestro panqué. Que se le hace una costra por fuera porque lleva la verdad mucho azúcar. Pero vale la pena porque está muy rico. Espero que les haya gustado, que haya sido fácil, que lo hagan, que comenten, que le den like, que se suscriban. Nos vemos en la próxima. Bye.